Música Adentrarse en la finca de Osorio, en el municipio de Teror, en un entorno en el que se funden naturaleza, historia, leyendas, educación medioambiental, fenómenos paranormales, fauna, deporte cide, convivencia en general. Sea por la razón que sea, cualquiera de ellas es una excusa perfecta para visitarla. Música Con respecto a su ubicación, se encuentra situada en la carretera que une los municipios de Arucas y Teror, y es por ello que hoy hemos venido hasta aquí. En tiempo de Canarias, repasamos tres de los árboles singulares de la isla de Gran Canaria con más historia y que aquí en la finca de Osorio se ubican. Música Y es aquí, junto a la Casa del Guardia, en la finca de Osorio, donde permanece desde hace más de 250 años el cedro canario. Esta maravilla de árbol, uno de los árboles singulares del catálogo oficial, en este caso del Cabildo de Gran Canaria, uno de los árboles singulares de la isla. Este cedro canario, muchos podrían ser los motivos de singularidad de este bello ejemplar de cedro canario, conocido como el cedro de la Casa del Guardia, que se localiza en lo que fue el jardín del antiguo vigilante de la finca de Osorio, en el municipio de Teror. Su ubicación en un promontorio, desde donde se tiene amplia vista de la finca pública, nos sugiere que debió ser plantado, como decimos, no hace menos de 250 años, por cuanto resulta raro que una especie que gusta de ambientes secos de montaña decidiera por sí mismo instalarse en estas medianías húmedas de la isla de Gran Canaria. Es el cedro canario más viejo de la finca y probablemente uno de los más grandes y antiguos de Canarias, con un perímetro de tronco de más de 3 metros. Las escasas poblaciones naturales que de esta especie persisten y perviven en Gran Canaria, considerados relictos, se localizan en zonas de montaña del oeste de la isla, siendo objeto de un proyecto live para su conservación. Y desde aquí, desde la base de este imponente cedro canario, en las entrañas de la finca de Osorio, vamos a seguir conociendo más árboles singulares de Gran Canaria, aquí, en una de las joyas de la isla, en la finca de Osorio. Nos vamos a conocer directamente ahora uno de los alcornoques más grandes y con más historia que se localizan aquí, en Osorio. Este recinto natural, por excelencia, forma parte del mítico Parque Rural de Dorama, del que se tiene noticias desde antes de la conquista, ya que constituyó uno de los bosques más importantes de la isla. La finca de Osorio ocupa una superficie de 207 hectáreas, en las que discurren caminos, montañas, barrancos, tierras de cultivo y bosque. Entre los siete árboles singulares de la finca de Osorio, ubicados en el catálogo oficial del cabildo de Gran Canaria, se encuentran los alcornoques, que hallamos en esta finca de Osorio. Destaca uno especialmente, el que se localiza cerca de la casona, junto a una de las eras más grandes de Gran Canaria. Su hermosa silueta y los profundos surcos de su bien conservada corteza son testigos de tantas jornadas de trillas, algarabías, de las cosechas de grano con bueyes bajo su amplia sombra, comiendo de sus bellotas. Plantado a finales del siglo XIX, este centenario árbol cuenta con 12 metros de alto, casi 6 metros de perímetro de tronco y un diámetro de copa de 27 metros. Y siguiendo con nuestra visita a tres de los árboles singulares ubicados en esta maravilla de la finca de Osorio, nos marchamos directamente a conocer al segundo pino canario más alto de toda la isla. Una maravilla. Es esta finca un entorno singular que se sitúa en la falda del Pico de Osorio, el más alto del norte de la isla de Gran Canaria. Un lugar con un enorme encanto que hace de barrera natural al mar de nubes, creando un microclima idóneo para que las diferentes especies de árboles mantengan su firmeza. Esta finca de estilo romántico que embruja a todo aquel que la pisa, te envuelve a través de sus emocionantes senderos que cumplen a la perfección la función de alimentar el alma. Todos los caminos llevan a la perdición, evocan la duda de hacia dónde van. Esa es su esencia. En este maravilloso espacio se pueden observar plantas de todo el mundo que componen un bosque con tintes encantados. Pero lo más importante, una vez nos despedimos de ella, hasta la próxima vez, seguramente sea muy pronto la vuelta, nos invade un sentimiento. Ese de que el ser humano siempre perderá su esencia si se aleja de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!